He venido muchas veces a este pozo y mi cántaro vacío aún está pues el agua que hay allí es pasajera solo calmo unos minutos esta sed hasta ahora que llegaste a mi vida esta sed calmaste tu Jesús como a la samaritana transformaste con el agua de tu fuente límpiame transformaste su vivir las debilidades que le sometía su incertidumbre más pues tú fuiste la certeza de su vida así quiero yo también disfrutar tu manantial como a la samaritana cámbiame que llegaste a mi vida La vida está cerca, el más testo Jesús, como a la Samaritana, transformaste con el agua de tu fuente. Límpiame, transformaste su vivir, las debilidades que le sometían, su incertidumbre más, pues tú fuiste la certeza de su vida. Así quiero yo también disfrutar tu manantial, como a la Samaritana, límpiame. Así quiero yo también disfrutar tu manantial, como a la Samaritana. Límpiame, cámbiame, Señor Jesús.